Estamos en la Casa de Gobierno, vinimos con un grupo de deportistas y también de profesores a traer la Copa Challenge de Araucanía a la Gobernadora. Estamos muy felices, por tercera vez consecutiva, Río Negro ha sido campeón de los Juegos de Araucanía, estos Juegos que se desarrollaron en la décima región en Chile, y sumamos 14 títulos a los 29 de Araucanía en general. Así que con mucha expectativa, porque los próximos Juegos se van a desarrollar el año próximo en Río Negro, Río Negro es sede, así que tenemos grandes desafíos por delante, no solamente desde lo competitivo, sino también desde lo organizativo, porque el año que viene vamos a ser anfitriones. Así que ya estamos trabajando para prepararnos con las distintas locaciones donde se van a desarrollar estos Juegos, que van a ser, por supuesto, el Alto Valle, la Cordillera, también Viedma, y con las distintas disciplinas, como te decía, un gran desafío que nos espera en el año 2023, en noviembre del año 2023. Dos años donde los Juegos de Araucanía binacionales no se realizaron, el primer año no se realizó ni un juego, el segundo año Chile definió no participar, y por una propuesta de Río Negro se realizaron los Juegos de Araucanía argentinos. Este año, por suerte, con Chile como país anfitrión, sobre todo en la décima región, estuvimos en las localidades de Puerto Montt, Osorno, Ancutt y también en Puerto Varas. Así que allí se desarrollaron las competencias, ha sido una experiencia muy valiosa también para nuestros deportistas, pasar a otro país, realizar todos los trámites de aduanas, con todo lo que ello conlleva, y un gran aprendizaje, no solamente en lo deportivo, sino también en lo personal. Hemos salido campeones en varias disciplinas femeninas, eso nos llena, por supuesto, de orgullo desde ya. También, bueno, nuestro gobierno tiene un eje muy importante en todo lo que es paridad de género, hubo una concentración en San Carlos de Bariloche, donde la gobernadora también estuvo presente para saludar, alentar y despedir a los deportistas, donde también hubo charlas sobre el género y el deporte, así que, bueno, con una fuerte mirada hacia todo lo que es perspectiva de género para nuestros deportistas también. ¡Gracias!